Ay, que triste es el olvido, pero mira lo que son las cosas, también el recuerdo mata, y la muerte, aunque mata, que tan grande puede ser la muerte, si con un poco de suerte, es el primer principio que rescata, tantas cosas que se han ido, y el olvido, ay, que triste es el olvido. Yo te amaré, mujer, tú bien lo sabes, que para amarte, nació mi corazón, que para amarte, nació mi corazón. Y ya juré, el dejar de adorarte, hasta que apartes, mi cadáver al panteón, hasta que apartes, mi cadáver al panteón. Si alguna vez, visitas mi cementerio, por el letrero, dirígete a mi tumba, por el letrero, dirígete a mi tumba. Tú me hablarás, con una voz humilde, yo te contesto, con una voz profunda, yo te contesto, con una voz profunda. Encontrarás, cuando visites, cuando visites, a mi triste panteón, cuando visites, a mi triste panteón. Contemplarás, cuando visites, a mi triste panteón, cuando visites, a mi triste panteón, cuando visites, a mi triste panteón. Contemplarás los restos de este hombre, del que rendido, que dio su corazón, del que rendido, que dio su corazón. Y cuando vayas gozando de placeres y platicando Sonriéndote con quien vayas y platicando Sonriéndote con quien vayas Sin comprender que en mi tumba dejaste a esta pobre alma Triste y abandonada A esta pobre alma triste y abandonada Al desaparecer mi cuerpo de tu vista me borrarás También de tu memoria me borrarás También de tu memoria Y si mi Dios al cielo me permite Hasta tu nombre me llevaré a la gloria Hasta tu nombre me llevaré a la gloria